Hoy en si no lo veo no lo creo hablaremos de el dragón azul. El dragón azul, científicamente conocido como Glaucus atlanticus, es un raro especimen, una especie de babosa que es al mismo tiempo molusco y cuyo nombre se deriva del hecho de parecer uno de estos animales mitológicos, pero en escala muy reducida. Es un nudibranquio, los nudibranquios son caracoles marinos que han perdido su concha en su temprana historia evolutiva. Habitan los mares de las costas sudafricanas, europeas, australianas y de Mozambique, prefieren aguas templadas y tropicales. La mayoría pasan su vida adulta en el fondo del mar, pueden vivir prácticamente en todas las profundidades en agua salada, pero consiguen su mayor tamaño en aguas profundas. Hay más diversidad en aguas cálidas y poco profundas. Los dragones azules son animales diminutos que no llegan a alcanzar más de 3 centímetros de longitud. Poseen una burbuja de aire en su panza que les permite flotar en el agua. Son azules en su parte ventral, pero plateados en la dorsal y su cuerpo muestra rayas oscuras. Tienen además 6 apéndices que se ramifican en forma de rayos. A diferencia de la mayoría de los moluscos, el dragón azul no posee concha. Esta estructura se desarrolló como una adaptación evolutiva. Sin embargo, los dragones azules no necesitan de esta, pues su coloración es una señal de alta toxicidad que aleja a cualquier depredador. También, una de las mejores adaptaciones del dragón azul para sobrevivir en su medio es su camuflaje. Al flotar panza arriba, su vientre azul se confunde con las aguas marinas, pero su lomo verde plateado lo confunde con el tono opaco de las profundidades. Los dragones azules son hermafroditas, es decir, poseen ambos tipos de genitales y se reproducen en los meses de primavera y verano. Después de aparearse con otro individuo, ambos producen huevos diminutos. Como nido, utilizan alguna madera que flota a la deriva o el esqueleto de un animal muerto. Los huevos se agrupan por miles en cintas o ramos, no siempre de los mismos colores. Estos animales no tienen depredadores, pero su supervivencia está muy condicionada por la temperatura del agua y las condiciones climatológicas. Algunos son de costumbres diurnas y durante la noche se esconden enterándose en la arena. En cuanto a su alimentación, son carnívoros, comen otros animales, todos ellos venenosos. Curiosamente, cuanto más venenosos, mejor. Una de sus presas favoritas es la carabela portuguesa, una medusa con una picadura realmente dolorosa para cualquier animal, incluido el ser humano, pero no para el dragón azul que es inmune a su toxina. Y no solo la toxina no le afecta, sino que es capaz durante el proceso digestivo de seleccionar las células urticantes de las medusas y quedárselas para su propio uso como sistema de defensa o incluso de ataque. Además, es capaz de concentrar el veneno que recupera de sus presas, aumentando con ello el daño que realiza. Algo así como si enriqueciesen las picaduras. Como curiosidad decir que en caso de no encontrar alimento, los dragones azules pueden volverse caníbales, buscan algún miembro de su misma especie y se lo comen de una sola vez. Si te ha resultado interesante, por favor dale a like y suscríbete.